hola que tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno no va a ser exactamente un vídeo lo que voy a hacer el día de hoy y por muy extraño que vaya a sonar es que voy a cantar una de las canciones de la serie si lo sé es muy raro y seguramente sea lo más raro que haya hecho y vaya a hacer en este canal pero bueno esta canción me gusta mucho me gusta mucho cantarla y me gustaría compartirles con ustedes pues cómo se oye mi voz cantando esta canción la canción que va a cantar es smile de pinkie pie por supuesto para mí es la segunda mejor canción en toda la serie luego hablaremos cuál es la primera aunque veamos si son capaces de adivinar cuál es la primera creo que no es tan difícil la voy a cantar en inglés principalmente por dos razones porque en particular esta canción me gusta más en el idioma original el doblaje original y en segundo lugar por qué creo que así no quedará tan horrible cuando la cante se camuflará un poco por el idioma eso espero y además justo eso quería decirles que ya seguramente ya se habrán dado cuenta amigos es terrible para cantar así que pues no se va a escuchar muy bien la canción pero hice lo mejor que pude estuve practicando cinco o seis veces hasta que me salió de la mejor forma posible sobre todo en cuanto a la pronunciación que me costó bastante decidí también mostrarse la saca pela porque creo que queda mejor y bien dejen todas sus opiniones comentarios burlas todo lo que piensen acerca de de como canto es smile en los comentarios del video espero que les guste aquí vamos mi nombre es Pinkie Pie y estoy aquí para decir que voy a hacer que te sientas y te sientas y te sientas y te sientas no importa ahora si eres triste o azul porque el que te sientas de mis amigos es lo que Pinkie es aquí para hacer eskor porque lo que Wilde se sientas doble porque el que億 te necesita That smile, smile, smile From these happy friends of mine I'd like to see you grim I'd love to see you beam That the corners of your mouth turn up It's always Pinky's dream But if you kinda worry And your face is made of brown I work your hair and do my best To turn it sad from upside down Cause I love to make you grim, grim, grim Yes I do Busted on from ear to ear Let it begin Just give me a joyful grim, grim, grim And you tell me with your cheer It's true, some days are dark and lonely And maybe you feel sad But Pinky will be there to show you that And isn't that bad There's one thing that makes me happy And it's my whole life worthwhile And that's one attacking my friends To get them to smile I really am so happy Your smile fills me with glee I give it smile I get it smile And that's so special to me Cause I love to see you beam Beam, beam Yes I do Tell me what more can I say To make you see that I do It makes me happy When you beam, beam, beam Yes it always makes my day Come on everypony Smile, smile, smile Fill my heart up with sunshine, sunshine All I really need That smile, smile, smile From these happy friends of mine Come on everypony Smile, smile, smile Fill my heart up with sunshine, sunshine All I really need That smile, smile, smile From these happy friends of mine Yes the perfect gift for me It's a smile as what a smile To make me happy as can be Smile, 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 smile Smile, smile Come on and smile Come on and smile Smile, smile Smile, smile, smile Smile, smile, smile Smile, smile, smile Smile, 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 smile